Llega Sino Tubaro, el inventor, y a ver la pregunta de tecnología, emprendedurismo... Vamos a ir por tecnología. Tecnología. Después le voy a preguntar un poco de física. ¿Cuál de estas es una característica que está siendo mundialmente popular al activo criptográfico conocido como tokens no fungibles, o NFTs? Opción A. ¿Se comercializan como obras de arte digital? Opción B. ¿Es una herramienta utilizada por hackers? Opción C. ¿Aporta su tecnología para la elaboración de vacunas? Y opción D. ¿Crea bots para minar criptomonedas? Bueno, ahí está. Se trata de... Los tokens no fungibles, o NFTs. ¿No fungibles? ¿Qué quiere decir eso? No fungibles es... te estaría escuchando la respuesta. Ah, bueno. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, A dice ella, Wendy. C dice Rodrigo. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Hay una correcta. Alguien se pone adelante. Bueno, los tokens son como figuritas de un álbum, digámosle, en la blockchain. Entonces Guido podría tener una de esas figuritas guardadas en su blockchain y la podría vender como obras de arte digital. Así que la opción correcta es la, Guido. ¡Wendy! Se pone adelante. ¡Wendy! La traída en el juego de hoy se ríe, pero está bien en algunos escalones. Nos vemos pronto. ¡No!